El gobernador de Texas, Greg Abbott, conversó con Univision después de un acto público con empresarios en Houston. Lanzó serias críticas contra el presidente Obama y dice que violó la constitución al emitir una orden ejecutiva migratoria. Esta es la entrevista que le concedió a Osvaldo Corral. Afuera del Centro Comercial Galería en Houston, este grupo de activistas protestaba por la visita del gobernador Greg Abbott, mientras que adentro... El gobernador Greg Abbott está dando su discurso sobre el estado y está olvidando completamente a los inmigrantes. El gobernador dio un discurso de casi media hora invitado por el Houston Greater Coalition y el tema migratorio no pasó de la seguridad de la frontera. Y en la entrevista personal le preguntamos al gobernador por qué siendo él el líder de la demanda contra la acción ejecutiva de Obama no tocó este tema. No se puede hablar de todo, hay muchos temas importantes en Texas que es difícil compactarlos en 30 minutos. Él cree que con la demanda que ha puesto en contra de la acción ejecutiva está dañando al presidente, pero la realidad es que está dañando a miles y miles de familias. De estas familias es la de Camila Trujillo. Tengo una hermana con síndrome de edad, nací acá y mis papás aplicarían para el DAPA y nosotras para el DAPA. Sin embargo, el futuro de Camila y su familia está en la cuerda floja debido a la demanda interpuesta por 26 estados liderados por Texas. La constitución le da poder al Congreso para hacer leyes de inmigración y no al presidente. Lo que el presidente hizo fue reescribir las leyes de inmigración de este país. Mientras Abbott hablaba ante la audiencia, los inconformes entraron al centro comercial Galería de donde fueron expulsados rápidamente. El litigio podría durar meses, si no años, en corte, poniendo en pausa los sueños de Camila. Quiero ser trabajadora social y me interesa, pues obviamente, poder regresarle al país todo lo que nos ha ayudado a nosotros. Greg Abbott insiste en que lo que debería hacer el presidente es trabajar con el Congreso de la forma tradicional. En estos casos, que asegura, es esperar que el Congreso le haga una propuesta y que él le ponga la firma final. Oswaldo Corral, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!